Bienvenidos a un nuevo encuentro, un nuevo repaso de la guía de estudio de la Biblia sobre el libro de Génesis, es increíble como está avanzando el tiempo y estamos aprendiendo de este apasionante libro de nuestros orígenes y así que quiero introducir el tema de hoy que tiene por título todas las naciones y Babel así que estoy seguro que vamos a poder aprender un montón en este encuentro y para eso quería invitar a la mesa el día de hoy a dos grandes invitados y quería empezar por el pastor Daniel, ¿cómo andas Dani? Un placer estar acá. Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto. Muy bien, y por otro lado tenemos al pastor Horacio, ¿cómo andas Horacio? Hola Leo, muy bien, un gusto de acompañarlo y la última vez que estuvimos juntos compartí mesa con Daniel. Muy bien, muy bien. No creo en la predestinación, pero hay guay acá. Una dupla habitual. Hay guay, hay guay. Estuvo tan bueno que decidimos repetir el equipo. Como dicen, equipo que gana, no se toca. Y para empezar definitivamente tenemos que pedirle a Dios que nos acompañe. Sí, quería pedirte Horacio si podés orar y pedirle a Dios que nos acompañe. Vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Padre Celestial, tenemos el hermoso privilegio de abrir tu palabra juntos aquí en la mesa, pero también con todos los amigos que nos están siguiendo en la transmisión. Que tu Santo Espíritu nos conduzca, nos guíe, nos ayude a comprender la belleza de tu palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y así vamos a meternos de lleno en Génesis 11.9, que es el versículo central que nos propone la lección para esta semana, y dice lo siguiente. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esta semana charlaba con mi familia porque, para los que no me conocen, yo me casé con una chica, con Julia, mi amada esposa, hace varios años estamos juntos, y ella es de Kazajistán, un país de habla rusa, por conquistas, y de habla nativa, de kazajo. No me pregunten si sea uno de los dos, estamos en proceso. Pero mi mamá me acuerdo que charlábamos un poquito y dialogábamos sobre el origen de los idiomas, de la diversidad, porque si hay un elemento que es lindo en nuestro mundo es la diversidad. Pero creo que esta semana vamos a poder entender un poquito del contexto que nos llevó hacia ello. Y quería preguntarle al pastor Daniel, porque vamos a comenzar hablando de un hecho que ocurre previo a la torre de Babel, un poquito antes, y que tiene como actores principales a Noé, y el accionar de sus tres hijos, ante un suceso triste, porque la semana pasada estuvimos hablando de lo maravilloso que fue Noé, cómo combinó la fe y la obediencia, y acá nos encontramos con un Noé que se embriaga y se encuentra desnudo. ¿Por qué fue tan condenable lo que pasó? ¿Y por qué fue condenable lo que pasó con Cam, uno de sus hijos? Si nosotros tuviésemos que escribir un libro de nuestra historia, esos capítulos un poquito vergonzosos no los pondríamos. Pero como el Señor pone las cosas positivas y las cosas negativas también del ser humano, y cómo su misericordia cubre esa situación, justamente aparece un incidente de Noé cometiendo error. Claro. El error se equivocó al tomar esta decisión. Ahora, en esa situación, embriagado, sin darse cuenta de lo que está haciendo, se desnuda, y en aquel contexto cultural, el estar desnudo era altamente vergonzoso. Altamente vergonzoso. Recuerdan que la crucifixión, justamente, al crucificado lo desnudaban, como para aumentar aún más la vergüenza y el bochorno delante de ellos. A Danieva cuando pecaron, se vieron y se sintieron desnudos. Exacto. Ahora, en esa situación, viene Cam. Cam no fue culpable de emborrachar a su papá, pero viéndolo caído y vulnerable, débil, en lugar de ayudarlo, de cubrirlo, se burló de él. Claro. Y ahí está el problema. No solamente que le faltó el respeto, sino que compartió esa burla. Vengan, muchachos, vengan, miren a papá. Está desnudo. Está desnudo, qué gracioso. Pero sus hermanos no participaron de eso. Claro. Al contrario, dice claramente el relato de Biligo, que pusieron una túnica y retrocedieron y cubrieron la vergüenza de su papá. O sea, aunque fueron tentados a burlarse. Exacto, pero no lo hicieron. Muy bien. No lo hicieron. Entonces, cuando Noé sale de esa situación, le dice justamente aquellas palabras duras, el problema no fue que lo vio desnudo, sino que se burló de aquella desnudez y encima lo compartió con los niños. Podría haberlo tapado, ¿no? Exacto. Podría haber tenido un acto. Cubrirlo y quizás puede contar, sí, papá tuvo una situación, pero le ayude. No. Como dicen, no hacer leña del árbol que había ido. Exacto. Y saben que cuando nosotros vemos lo que acontece después del diluvio universal de Génesis 7, nos damos cuenta que la humanidad, los hijos de Noé, porque son sus descendientes, empezaron a idear un plan. Empezaron a idear un plan por si volvía a pasar esto, incluso teniendo la promesa. De que Dios se iba a acordar de esto. Y cuando nosotros vemos la lección de esta semana, encontramos genealogías. Pastor, tengo que admitir que las genealogías quizás no son el elemento más divertido de leer. Compartirás conmigo, Horacio. No es un salmo para leer. No, no. Pero sin duda son importantes, ¿no? ¿Por qué son importantes las genealogías? Bueno, las genealogías. Todos nos hemos topado con ellas y queremos leer a veces la Biblia en orden. Y déjame decirte, Leo, que las genealogías sirven para algo más que desanimar a los que comienzan el año bíblico, ¿no es cierto? Porque cuando llegamos ahí, decís, ¿para qué está esto acá? Queremos saltearlas. Pero la genealogía, a lo mejor para nuestra mentalidad, por ahí no le vemos la utilidad, pero para el pensamiento hebreo, para la mentalidad hebrea, era muy importante. Entonces hay básicamente unos tres motivos por los cuales las genealogías tienen su razón de ser. Y cuando leemos la genealogía tenemos que tratar de mirar más profundo de los meros nombres, a ver cuál es el mensaje que hay ahí atrás, porque fueron puestas por algo en la Biblia, no están por casualidad. Entonces allí en la lección menciona básicamente tres motivos. Entonces, el primero, la genealogía, sirve para enfatizar la naturaleza histórica de un hecho bíblico. Un contexto. Un contexto. Hay personajes, sus descendientes, los datos son precisos, incluso si nosotros miramos la que está aquí en el capítulo 10, explica cómo surgieron los hijos y diferentes naciones. Por ejemplo, de Cus, que fue el hijo de Cam, vinieron los Cusitas, que eran conocidos como los nubios en la antigüedad, un pueblo que es fácil rastrear en la historia. Se creen que de Misraín vinieron los egipcios, o tuvo que ver con el surgimiento de los egipcios. Y así podríamos vincular Babel a personajes reales con lugares reales. Incluso con imperios. Con imperios, incluso. Después habla de la lección de Nimrod, que fue el que funda el primer imperio, porque fue el rey del primer imperio, y cambia el sistema patriarcal por un sistema monárquico. Entonces, ¿por qué están ahí? En primer lugar, por esto de los personajes y la historia, le da veracidad. Mucha gente piensa que Génesis 1 al 11 es un mito. Pero no, acá hay personajes reales que los podemos vincular con el surgimiento de naciones. Entonces, en el capítulo 10, nosotros encontramos veracidad. Veracidad, exacto. Y quiere decir que todo lo anterior es veraz. Es veraz también, sí. La segunda razón es porque a veces el autor trata de trazar la continuidad desde su tiempo contemporáneo al que escribe, hacia sus descendientes, ¿no es cierto? Por el valor que eso tiene. Y la tercera razón, y ahí vinculo dos cosas importantes, Leo, es que las genealogías muestran la fragilidad humana. Por un lado, no esta, pero si leemos las que aparecen anteriores, nació, tuvo hijos, murió. Fragilidad humana, ¿no? El proceso. El proceso. Nos hace recordar el daño que el pecado hizo, ¿no? Y después la lección vincula, y permíteme explicar esto para que se entienda una de las funciones fundamentales de la genealogía, la vincula con Lucas. Si ustedes miran, el autor vincula esta genealogía y pone como un texto paralelo Lucas. Y hay genealogías, por ejemplo, Lucas y Mateo. Entonces, ¿qué hace una genealogía ahí? ¿Qué función tenía una genealogía? Mateo la traza por la línea de David. Le escribe a judíos para explicarle que el Mesías es el descendiente de David y lo vincula con Abraham, que es el padre de la promesa. En ti serán bendita a todas las naciones. Entonces, las cartas de presentación. Le está diciendo quién es el Mesías. Acá está, la chapa que tiene, viene de acá. Porque los judíos necesitaban eso. Exacto, necesitaban eso. Ahora, cuando uno mira esa genealogía, incluye nombres que no parecen una buena propaganda. Sí, sí, sí. Sí. Hace algo raro, incluye mujeres, que no era común. Y entre los varones y mujeres incluye nombres que están relacionados a historias difíciles, ¿no? David y la que fue esposa de Urias. Ni siquiera dan nombre porque ahí vienen dos asuntos, adulterio y homicidio. Después menciona a Raab y conocemos la historia. A Tamar. No las incluiríamos normalmente. No las incluiríamos nosotros. A Ruth, la Moabita, que toda la historia viene del incesto de la hija de Lot con Lot. Y entonces, ¿por qué las incluye? Porque está predicando el Evangelio con las genealogías. O sea, las genealogías predican el Evangelio, no son solo datos. Significan al ser humano. Estamos todos incluidos. En 1.21 dice, y llamarán su nombre Jesús porque salvará a su pueblo del pecado, de los pecados. Y Lucas es lo mismo, pero va hasta Adán, hijo de Dios. Descendencia, 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 hijo de Adán, hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque le escriba a gentiles. Y entonces, no solo el judío está incluido para la salvación. Estamos incluidos todos. Entonces, la genealogía también predica en el Evangelio y tiene su razón de ser. Y por eso están en la Biblia. Otra forma de ver la genealogía. Y Dios te puede usar. No importa tu pasado. No importa. Estamos todos llamados a esa bendición que se ofrece en Cristo. Exacto. Gracias, pastor. Y bueno, Dani, yendo derecho a la historia, al incidente de la torre de Babel, con este contexto que acabamos de ver, ¿cuál es el contexto y las razones del inicio de esta torre? Bueno, fue una desobediencia fragante. Dios le dijo, no va a hacer destrucción más por agua. No sea que sea destruida por agua. Y la orden de Dios fue, espárzanse, distribúyanse. Y ellos dijeron, no, quedémonos, hagamos un nombre. Claro. O sea, la torre era el símbolo de la desobediencia, pero la desobediencia descarada. Claro. Con dos objetivos. Reunir a todos. Exacto. Y es que dar un nombre. Bien, una propuesta de un gobierno global. La elección nos decía, ¿no? Bueno, opuesto a lo que es la orden del Señor, ¿no es cierto? Y entonces, quizás esta expresión de descendamos, Dios siempre tomó la iniciativa. Desde Génesis, antes de la entrada del pecado, el que dijo, hagamos, fue el Señor. Y cuando esa situación, esa relación se rompió, fue Dios el que buscó al hombre, no el hombre buscó a Dios. Y Dios siempre te da la oportunidad y se llama. Por eso Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y se llama, te da la oportunidad. Y en ese descender, dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y vio que estaba pasando algo muy grave. Clarísimo. Porque estaban desobedeciendo abiertamente. Y ya veníamos de un relato sobre la desobediencia del mundo. Del diluvio. Claro. Consecuencias. Y que se iba a repetir otra vez la misma historia. Como que se reseteó y empezó otra vez, ¿no? Claro. El círculo del pecado. Y Horacio, teniendo esto en cuenta, ¿cómo interviene Dios? Porque Dios no se queda quieto. Vimos en la primera semana de nuestro repaso que desde el comienzo está la inmanencia y la trascendencia de Dios. En su inmanencia, ¿cómo responde Dios a esta situación? Claro. Un Dios que interviene en la historia, ¿no? Y Daniel lo explicó muy bien. Desciende. Y ahí la lección hacía tú un paralelo con la redención, con lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Interesante lo que Dios hace, reforzando lo que comentabas recién, que la idea era llegar hasta el cielo, no solamente para evitar el diluvio, sino que, de paso, Abel significa puerta del cielo. Puerta del cielo. Después la lección juega con la palabra balal, que significa confundir, porque ahí Dios confundió las lenguas. Pero uno ve que había, tenían las prorrogativas que tiene después el cuerno pequeño en Daniel VIII. Incluso la palabra gadal es la misma, ¿no? De la grandeza. O lucifir subiría a los cielos. O subiría a los cielos. Entonces había una actitud. Subiría a los cielos se confundió. Es más que la construcción de una torre. Hay que entender eso. Es un símbolo. Era más que eso. Era el concentrarse, el formar un gobierno autónomo donde Dios no tendría injerencia y donde hagámonos un nombre y, de alguna manera, tomar las prorrogativas divinas para sí. Entonces Dios... Si Dios decide mandar agua de vuelo. Claro. Y entonces, ¿qué hace Dios? Porque hubiese sido tremendo. Después, más adelante vamos a ver lo que dice Elena de Juárez de eso, ¿no? Era tremendo. Entonces Dios había dado la orden de fructificar, multiplicar. De hecho, Abraham le dice que salga de la ciudad y todo el plan de redención tiene que ver con que vaya, que entre a Egipto, que se reproduzca ahí, que saque la nación, que la libere, la descendencia. Ahora imagínate si todo hubiese quedado concentrado en un lugar, con toda la ideología que se iba a generar en torno a esa concentración. Y la elección comentaba que al ser quizás el primer intento de un gobierno global, iba a terminar siendo totalitario, autoritario. Sí, sí, tal cual. O sea, que iba a terminar, como en tantos otros imperios, en un puñado de personas oprimiendo al resto. No era unicidad, era uniformidad. Es diferente, ¿no? Exacto. Es estandarizar todo bajo la misma regla. Muy bien. Y lo que hace Dios es, bueno, confundir las lenguas. Entonces, de alguna manera, los obliga a... A separarse. A tener que separarse. Muy bien. Y es redentivo en el fondo, pero eso viene después. O sea, que incluso en esta intervención que parece hasta... Bueno, es un poquito cómica, ¿no? Porque siempre nos imaginamos a uno pasándole el ladrillo con el martillo, ¿no es cierto? Y todo lo que eso podría haber ocasionado. Pero entendemos que Dios... Me imagino tu diálogo con tus suegros. Claro, exactamente. Más o menos. Agradecemos que esté el inglés de por medio. Que es un idioma más o menos universal, ¿no? Un idioma más accesible para todos. Y podemos utilizarlo allí. Pero como bien vos decías, Dani, es Dios el que interviene y desciende, ¿no? ¿Por qué es tan importante que Dios descienda y que la solución no venga de acá? Es porque la solución no existe acá. Solamente alguien del exterior con las manos limpias puede venir a darnos la oportunidad. ¿No es cierto? Si acá estuviésemos en un lugar, ya habíamos mencionado alguna vez esto, los dos con las manos sucias y yo te quiero limpiar la cara. No, tiene que venir ahí con las manos limpias. Con eso Dios, con sus manos limpias, yo les voy a ayudar. Les quiero dar una nueva oportunidad. Ese descender, en realidad, te da la oportunidad de ponerte a la altura. Dios te quiere elevar a su altura. ¿No es cierto? Y el hecho de confundir las lenguas, que uno dice, pero que esto es como un castigo. No, es un acto de misericordia de Dios. Para que todas las naciones tengan la oportunidad y ahí, bueno, se distribuyen, ¿no es cierto? Y se extienden en todo el mundo conocido. Muy bien. Y Horacio, vos comentabas hace un ratito que, bueno, es redentora. Definitivamente había una necesidad. El ser humano, desde que cayó por el pecado, necesitó redención, necesitó restauración. ¿Por qué es redentora la dispersión en la torre de Babel? ¿Por qué? Me gustaría contestarlo con una cita del libro Patriarca y Profeta y me gustó mucho. Está en la lección. Dice, si no se los hubiese reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Desmoralizar, corromper la moral, ¿no? Que tiene que ver con la identidad de los hijos de Dios, con el bien, con todo lo que provenía de ese linaje, ¿no? Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Entonces, si esa era la actitud y eso iba a llevar a la perdición, bueno, fue un acto redentor separado. Un acto de misericordia. Un acto de misericordia. Es decir, que nosotros tenemos que quebrar ese frente, ¿no? Que se había armado de alguna manera. Muy bien. Es decir, que nosotros podemos aprender a ver, incluso en intervenciones que nos pueden parecer injustas, la mano redentora de Dios, porque si Dios hubiera dejado el libre... Preventiva, la mano preventiva. Capaz sirve este ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si seguía el curso de la historia, no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué opinan? Sí, hubiese sido... Se hubiese complicado todo lo que es la puesta en marcha después del plan de redención, ¿no? Y sin el plan de redención... Estamos todos perdidos. Condinados a la muerte. Exacto. Fíjate que el intento del diablo, de alguna manera, fue corromper siempre al linaje santo, ¿no? Claro. Corromperlo para que no haya un lugar de donde surja un Mesías. Exactamente. Que se haya diluido la identidad, ya se ha perdido la identidad. Recuerda que esa es la historia de todo el Antiguo Testamento. Esa es la historia de todo el Antiguo Testamento. El diablo intentando corromper el linaje de Dios para que Jesús no venga. Primero mató a la descendencia, pensando que con eso Caín mata a Abel, pero después lo intentó corromper. Cuando vio que así no resultaba, lo intentó corromper y así se va escribiendo la historia. Bueno, es claro el Apocalipsis. Como no puede destruir a Jesús, va a la descendencia de los... De la mujer. De la mujer. Exacto. Exactamente. Y capaz, a modo de conclusión, porque nos queda muy poquito tiempo, quisiera preguntarles, esta gran pregunta es, ¿qué podemos aprender de Dios en este repaso, no? Porque creo que el centro de la Biblia tiene a Jesús como revelación de Dios para que nos podamos acercar al cielo. ¿Qué podemos aprender de Dios, Dani, en esta lección? Yo resaltaría su gran misericordia. Su gran condescendencia con nosotros y darnos la oportunidad de elegir bien. Incluso cuando ya elegimos más. Claro. Y estas cosas fueron escritas, dice, para nuestra amonestación. Cuando me decían que era el libro de Génesis, la nueva lección, otra vez Génesis, pero es que no se agota, ¿no es cierto? Y sacan nuevas lecciones y aplicables netamente para nuestra vida personal, ¿no es cierto? Dar la oportunidad que Dios trabaje en cada uno de nosotros. Muy bien. Horacio. No tenemos tiempo ahora para eso, pero la lección relacionada con el concepto de misión, No babelizarnos, no hacer nuestra propia torre, no encerrarnos nosotros mismos. Estamos acá por una razón, Dios nos dio un mensaje. Entonces, a veces podemos construir nuestra propia torre de Babel y encerrarnos en nosotros mismos sin compartir lo que Dios nos ha dado, ¿no? Pretendiendo que ya no necesitamos de Dios, que solo podemos llegar hasta el cielo y la historia nos vuelve a mostrar en una lección de humildad que seguimos necesitando de Dios. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Horacio. Un privilegio. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver si repetimos la dupla para un siguiente encuentro. Y mientras tanto, nos invitamos a todos nuestros amigos a seguir compartiendo el repaso Escuela Sabática para que más personas puedan conocer a nuestro buen Dios. Que Dios lo bendiga y nos encontramos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.